Cuando tienes una edad, haces un poquito de todo. Te da poca vergüenza no hacer cosas. No, pero ¿son fotos como espiadas o no son espiadas? Mira, sí. Ah, está ahí. ¿Pero las haces con el móvil o con la mano de la abuela? No, quiero... Estas, sí, con el móvil. Pero quiero que me cuentes. Tengo fotos y quiero que me expliques... Vale. O sea, ¿cuál es el concepto? Mira, ese es Ricardo Darín. Pero ¿cuál es la idea de...? Porque vas a hacer una exposición, ¿no? Ya está, es una especie de itinerante. Ya está por ahí. Sí, sí, ya ha estado en muchos sitios. ¿Y sabes dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La exposición? Ay, ¿cómo se llama? El placer de mirar. El placer de mirar. Es que no lo titulé yo. Es que, bueno, quiero decir, pues son fotos... Mira, John Malkovich, qué maravilla. Esta fue la primera foto que le eché y justo ahí le eché la foto y se giró y me miró como diciendo ¿qué cojones estás haciendo? Llevábamos rodando ya un mes que yo dije a este hombre una foto no le va a molestar. Pero cuando está de frente no tiene sombrero y en el reflejo tiene sombrero, macho. Es increíble. Sí, sí, es que ese es el efecto de mis fotos. Todas las fotos son así especiales. Sí, y la pelota que es guapa. Pues entonces, ¿sabes lo que me ha pasado una vez? Que me pasaban tantas cosas tan bonitas en los rodajes, como en este de Rapa también, que hay algunas fotos de Rapa. Me pasaban tantas cosas bonitas que siempre pensé que las iba a olvidar. O sea, siempre pensé, digo, y mira que mi madre tiene 92, que está viendo la tele ahora mi madre. Y tiene una memoria prodigiosa mi madre. Bueno, se lo inventa un poco todo. Mamá, te lo inventas. No te metas ahora. No, no, la que voy a liar ahora. No te metas. Pero no, que se inventa, quiero decir, las transforma. Las transforma. Le da perfume. Las mejora. Las mejora. Las mejora. O sea, que pensabas que te olvidaste, pero no te habías olvidado. No, entonces me pasa con esto que hay tantos sitios tan bellos y tan maravillosos que los quiero guardar la imagen. Y no te pasa que muchas veces dices, bueno, a mí me pasa muchas veces que la gente te dice, coño, aquella fiesta que estuvimos y tal, y tardas mucho en recordarlas. Sí, sí. Y dices tú, sí, sí, sí. Y luego ya vas cayendo y dices, ah, hostia, es verdad, pero ¿por qué se me ha olvidado eso? Entonces, desde hace un tiempo… La foto del bostezo, quítala, que he bostezado dos veces ya, por favor. Sí, quítala el bostezo ya. No, no, es que son… Es que hay fotos. Vamos a intentar centrarnos en una sola cosa. Vale, vale. Vale, vale. No, es que claro, me sacan temas y yo entro a todas, entro a todas. Y bueno, y eso, pues estas mujeres que son unas figurinistas maravillosas, pues hago fotos, hago fotos. Y hay una exposición preciosa y va por ahí itinerando y ahora estaremos en Alfaz del Pi y en Baracaldo, creo. Y se llama El placer de mirar. El placer de mirar, sí.